En el libro de Enemías, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 13 hasta el 18, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Aquellos que lo tienen pueden gritar un fuerte amén. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Verso 14, ustedes. Verso 15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Verso 16, ustedes. Verso 17, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Verso 18, dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Amén y amén. Vamos a orar por un momento, no por la palabra, sino por el vaso, por mi vida, para que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Buen Dios, elevamos nuestra oración delante de ti, Señor, para rogarte, Dios mío, no por esta palabra, porque es santa por sí misma, Señor, pero yo te ruego por mi vida. Yo soy el vaso, Señor, de barro, Señor, el recipiente por el cual, Señor, tú pones el tesoro, Señor, para que la gloria, la excelencia, Señor, no sea mía, sino sea solamente tuya, Señor. Quiero, Señor, rogarte junto a mis hermanos, Dios mío, que nos puedas hablar en esta tarde, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, santificanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, solamente queremos oír tu voz. Señor, todos los días nos saciamos, Señor, en nuestro cuerpo con los alimentos, Señor, necesario, pero también tu palabra menciona que no solamente de pan va a vivir el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, en esta hora háblenos, porque tu pueblo oye en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Todas las glorias para nuestro Dios. Tome su asiento por unos minutos. En el nombre de Jesús. Hermanos, la verdad que hoy día queremos hablar este mensaje bajo el título, peleamos hasta el final. Peleamos hasta el final. Y cada día, hermanos, para darle una pequeña introducción, cada día nos sumergimos, hermanos, en diferentes pruebas, en diferentes dificultades, problemas, luchas, que cada uno de los que estamos en este lugar sabe y entiende en lo que yo le estoy diciendo. Amén. Y no estamos indiferentes, hermanos, en el Señor a estas situaciones que vivimos día tras día. Y el Señor, hermanos, a través de la palabra también nos habla y nos dice y nos enseña de manera profética de que en el mundo tendríamos aflicciones. Y eso cada uno de los que estamos en este lugar podemos hacerlo valer. Es verídico, es palpable que cada uno de los que estamos en este lugar sufrimos aflicciones, sufrimos temores, problemas, dificultades cada día. No importando el grado de la dificultad, pero algo sucede siempre en nuestras vidas. Y el Señor, de alguna y otra manera, siempre está adelante de nosotros para poder enseñarnos de que es necesario poder soportar, poder pasar estas dificultades. Y así, hermanos, vamos a seguir viendo manifestadas muchas veces las aflicciones que no están sujetas, hermanos, en el Señor solamente a cosas negativas, sino que también a través de las mismas aflicciones el Señor nos comienza a enseñar. Porque con ellas traen enseñanzas, hermanos, de las cuales nosotros tenemos que rescatar de los conflictos, de los problemas que nosotros vivimos diariamente. Y también con ellas traen madurez a nuestra vida. Amén. Vamos entendiendo cómo el Señor quiere ir trabajando con nosotros. Y muchas veces en medio de ese problema no entendemos lo que está sucediendo. Pero cuando pasamos el problema de alguna y otra manera, Dios nos quiere enseñar. Dios nos quiere animar. Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. Y la manera de que Él lo haga es produciendo madurez en nuestros corazones. También a través de las aflicciones, hermanos, en el Señor, Dios nos comienza a también a enseñar y a darle la oportunidad a nuestra vida de comenzar nuevamente. Cuando creemos de que todo ya está culminado, de que todo ya está concluido, en medio después de la respuesta que necesitamos ver después de la aflicción, del problema, viene el reseteo, viene la forma de poder entregar a nuestro Dios un nuevo comienzo. Por eso no tenemos que solamente, aleluya, abarcar de que estamos en un problema y no vamos a salir de Él, sino que Dios a través de su misma palabra nos enseña que Él nos enseña pasar por la prueba. Para que todos los que estamos en este lugar entendamos que necesitamos, aleluya, a Dios por sobre todas las cosas, porque para poder pasar el problema necesitamos a Jesús. Usted para pasar ese conflicto que tiene hoy día, necesita a Jesús. Para poder soportar esa enfermedad que usted está sintiendo en esta tarde, usted tiene y necesita a Jesucristo. Por eso necesitamos cada día llegar a la presencia de Dios. Por eso necesitamos escoger uno de estos cultos y poder venir y entablar una relación, una conexión con Jesucristo, porque necesitamos que Dios nos fortalezca, necesitamos que Dios nos llene, necesitamos que Dios nos responda y esa es la manera que usted va a encontrar fuerza en la presencia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, es importante que a través de las aflicciones que muchas veces vivimos, tenemos que tomarla con una buena actitud. Es importante poder depender de una buena actitud para enfrentar estos problemas, porque es fácil rendirse, hermanos. Es fácil darle lugar al conflicto, darle lugar a la derrota, pero qué difícil es, aleluya, es volver a levantarse. Qué difícil es intentarlo una vez más, aleluya, porque todo se hace más pesado, todo se hace, aleluya, más fuerte, más difícil, se siente más complicado. Y no es fácil de llevar, hermanos, en el Señor esos problemas cuando dejamos que la rendición en nuestra vida se comience a manifestar. Por eso hoy día tenemos que tener claro de que cuando estemos pasando por momentos difíciles, yo sé que usted, hermano, entiende de que es difícil volver a levantarse, pero el ánimo de la palabra de Dios y el Señor ha puesto en mi corazón para decirle a usted, iglesia, que tiene que pelear hasta el final. Tiene que pelear hasta el final. Si está pasando por ese conflicto tan crítico, tan difícil, usted tiene que volver a levantarse. Tiene que volver a sentir, aleluya, la fortaleza que proviene solamente de la mano de Dios, porque Dios quiere que usted siga adelante. Dios quiere que usted siga adelante. Aleluya. Hay unas palabras, una frase importante que viene del hombre Martin Luther King. dijo, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, arrastrate, pero hagas lo que hagas, sigue adelante. Aleluya. Yo no sé si usted lo escuchó en esta tarde, pero si no puedes volar, hermano, corre, si no puedes correr, camina, porque a lo mejor ese problema no te deja correr, pero tienes que caminar. Si no puedes caminar porque la aflicción es grande, comienza a arrastrarte, pero algo hay que hacer para seguir adelante, porque hay que decirle a nuestro adversario, yo voy a pelear hasta el final. Yo voy a pelear hasta el final. Dígaselo usted, peleamos hasta el final. Aleluya. 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 Hermanos, pero hay que recordar algo importante, estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. Aleluya. Cada vez que nosotros, aleluya, estamos en este lugar, en la casa de nuestro Dios, nosotros no nos vamos a ir igual a nuestro hogar, porque aquí es donde Dios nos fortalece a través de la palabra. Dios nos atravesa a través de su Espíritu Santo, Dios nos comienza a tocar a través de las alabanzas que provocan, aleluya, nuestros hermanos, por medio del Espíritu Santo. De alguna y otra manera, hermanos, en el Señor, Dios quiere animarnos, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere levantarte del polvo de esta tierra. Por eso, aleluya, hoy día yo le quiero decir una vez más, sacúdete del polvo que está en esta hora, provocando que no puedas seguir adelante. Es tiempo en esta hora, hermano, que tú te puedas levantar como Dios quiere que lo hagas, porque peleamos hasta el final. Mi vida no puede llegar hasta ese día. Yo tengo que seguir por mi bendición. Usted tiene que seguir por su bendición. No puede dejar que, aleluya, lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy en usted, termine hasta hoy. Usted tiene que levantarse, usted tiene que, aleluya, ponerse en pie, usted tiene que dirigirse, porque Dios quiere hacer algo más con usted. Aleluya. Aleluya. Peleamos hasta el final. Son muy pocos los que quieren pelear hasta el final. Peleamos hasta el final. Peleamos hasta el final. Aleluya. Quiero entrar en contexto ya a lo que hemos leído, hermanos. Y hemos leído el libro de Nehemias. Y partiendo principalmente, la palabra de Dios nos habla de este hombre llamado Nehemias, de la cual él se desempeñaba como copero del rey Artajerges, a causa de la cautividad de Babilonia. Y a través, hermano, de un informe alarmante, se enteró que estaban sucediendo algo complicado en Jerusalén. La Biblia relata y dice que las murallas de Jerusalén estaban siendo derribadas y las puertas consumidas por el fuego. Toda esta noticia, hermanos, en el Señor, trajo mucha angustia al siervo de Dios. Incluso el mismo rey notó una diferencia en su actitud, en su semblante, porque no era habitual que Nehemias estuviera triste. Posiblemente, posiblemente, él era, era de un rostro bien, bien parado, bien alegre para poder hacer su trabajo como un verdadero hijo de Dios. Pero este rey notó algo distinto sobre el siervo de Dios. Notó una tristeza, porque no era habitual, hermanos, que en él anduviera así. Nehemias sintió, hermanos, una carga tan potente que no quiso desatender, hermanos, en el Señor el sentir que tenía en su corazón de poder ir a ayudar a sus hermanos y de llevar a cabo esta gran misión que era levantar lo que se había derribado y edificar todo lo que se había destruido. En esta situación, hermanos, en el Señor determinó en Nehemias algo muy importante, el nivel de fe que tenía en Dios. Yo quiero que note esto, las circunstancias, hermanos, siempre determinan el nivel de fe que tenemos en Dios. Yo solo quiero volver a repetir, las circunstancias determinan el nivel de fe que tenemos en Dios. Porque era una situación complicada que se estaba viviendo en aquel día. Pero, aleluya, eso hizo de que aumentara la fe en Nehemias. De poder ayudar a sus hermanos. De poder dirigirse hasta el pueblo, aleluya, donde estaba aconteciendo lo más terrorífico en aquel entonces. Lejos de su casa él estaba, lejos de su gente querida. Lo único que generó, hermanos, en el Señor que Nehemias hiciera un clamor tan grande por sus hermanos, por su pueblo, por todo lo que estaba aconteciendo. Y eso lo vemos en el libro de Nehemias, capítulo 1, desde el verso 5 al 11, Nehemias comienza a orar. Nehemias comienza a clamar angustiosamente, pidiéndole para que Dios tuviera misericordia de su pueblo, tuviendo misericordia para su gente. Aleluya, ¿sabe por qué comenzó a orar Nehemias? Porque la oración, hermanos, en el Señor trae el inicio de un descanso en el alma por las adversidades que pueden estar pasando. ¿Sabe por qué Nehemias comenzó a orar? Porque la oración es el arma principal para exterminar las malas noticias. ¿Sabe por qué comenzó a darle un clamor a nuestro Dios? Aleluya, porque la oración es la fuente de respuesta a nuestras necesidades. Es necesario que cuando estemos pasando por aflicción podamos orar delante de Dios. Es que no tenemos que dirigirnos a otro lugar, sino que tenemos que solamente dirigirnos a los pies del Señor. Cuando estés pasando por aflicción, cuando estés pasando por temores, ahí solamente tienes que doblar tus rodillas. Porque Dios quiere transformar tu lamento en baile. Dios quiere transformar tu tristeza en gozo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo tengo que salir libre en ese día. Tengo que salir contento en ese día. Tengo que salir alegre y gozoso porque Dios es mi fortaleza. La oración es tu fuente, hermano, de respuesta. El Señor estaba preparando a Nehemias, hermano, para esta gran labor. El llamado de Dios era impulsar a un pueblo, hermanos, en el Señor derribado y ponerlo en posición para comenzar una restauración. Y el Señor, hermanos, hoy nos está preparando a usted, a usted y a mí. Aleluya, a través de su palabra para que volvamos a creer en Él. Porque grandes cosas Dios quiere hacer con nosotros. No es tiempo de quedarnos de brazos cruzados. Aleluya. No es tiempo de seguir mirando nuestras debilidades y decirle a Dios, no puedo trabajar para ti. No puedo seguir avanzando. Hoy en esta noche usted tiene que sacar de su vocabulario el no puedo. Porque tenemos al Dios que todo lo puede. Algo distinto tenemos que hacer hoy. Hay que seguir peleando, pero hasta el final. Aleluya. No es tiempo de quedarnos, hermano, mirando nuestras debilidades. Y ver cómo nuestro enemigo quiere derribar todo lo que hemos alcanzado en Dios. Este es el momento de volvernos a levantar. De volvernos a tener fe. De que Dios quiere obrar sobre ti. Sobre usted. Sobre nosotros. Porque Dios quiere hacer grandes cosas con esta iglesia. Hermano, Dios quiere levantar tu ministerio. Créelo. Oh, aleluya. Hermana, Dios quiere levantar tu, aleluya, tu devoción. Oh, aleluya. Dios quiere restaurar tu fe. Y amigo que tú estás por primera vez o segunda vez en este lugar y no conoces mucho de Dios. Dios también quiere proveerte de una nueva vida. Porque Dios es especialista en transformar las vidas de los hombres. Lo ha hecho conmigo. Lo ha hecho con usted. Y lo puede hacer con todos los que estamos aquí. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es inigualable. Su soberanía ya sobrepasa los cielos hasta la eternidad. ¡Oh, aleluya! Vamos acelerándonos. Nehemiah llega a Jerusalén. Con solamente el impulso espiritual, hermanos. De llevar a cabo este gran trabajo. Sus hermanos escuchan las palabras que viene de parte de Nehemiah. Me imagino un Nehemiah fortalecido, animado, pese a la tristeza que tenía por su pueblo. Pero él se acerca a sus hermanos, los reúne al pueblo y le dice palabras de ánimo, de fuerza, de aliento. Para que ellos pudieran cambiar su situación, su actitud frente a lo que estaba aconteciendo en aquel día. Tanto fue el ánimo impulsado por este hombre que ellos respondieron. Está bien, levantémonos y edifiquemos. Es decir, no es tiempo de ponerle fin a nuestra historia, Nehemiah. Esto no es tiempo de ponerle término a mi historia, Nehemiah. Yo quiero pelear hasta el final. Aleluya, si los enemigos quisieron poner término a mi ciudad, a mi pueblo, a mi familia. Yo no me quiero, aleluya, poner término. Porque Dios está conmigo para poder darme la actitud. Aleluya, darme el aliento fresco para pelear hasta el final. Iglesia, escucha a Nehemiah. Pelea hasta el final. Pelea hasta el final. Es aquí donde el pueblo de Dios comienza a tener una nueva actitud. Y dice la palabra que en el capítulo 3 es donde el pueblo comienza a trabajar como un gran equipo. Se reparten el trabajo, aleluya, de la redificación y comienzan las labores. Porque entendieron, hermanos, en el Señor que era importante poder escuchar la voz de Dios. Y dentro de las labores comienza la restauración y también comienza la edificación. Pero cuando comenzamos a restaurar y edificar, trae consigo un gran precio, hermanos. Llevándola a nuestra vida espiritual. Dentro de la restauración nos comenzamos a encontrar con escombros. Aleluya, nos comenzamos a encontrar con los cimientos destruidos y un sinfín de cosas que podemos compararlas con problemas del pasado. Con malas actitudes, con pecados, hermanos, ocultos en nuestras vidas. Con depresión, con la droga, con el alcohol que posiblemente ha sido batallando durante muchos años y estuvieron allí. Esos son los escombros, hermanos, hermanos y cimientos que no podemos restaurar. ¿Me escuchó en esa hora? Esos son los cimientos, esos son los escombros que no podemos tomar para volver a restaurar. Porque solamente van a traer problemas. Van a traer problemas para nuestra vida, hermanos. Necesitamos restaurar y decirle al Señor que nos lleve y nos motive a la verdadera restauración. Tienes que restaurar tu gozo. Tienes que restaurar, aleluya, las ganas de servirle a Dios. Quieres restaurar tu devoción. Quieres restaurar tu ánimo para seguir caminando bajo el alero de nuestro Dios. Dios, eso es lo que tienes que restaurar en esa hora. Oh, aleluya. Pero también he hablado de edificar. Y edificar es comenzar con algo nuevo. Si antes habíamos construido mal, hoy construyamos algo mejor. Yo no sé si usted está conmigo. Pero si a lo mejor antes habíamos construido algo erróneamente. Hoy día tenemos la oportunidad de construir algo mejor. Pero no solos. Porque estamos oyendo la voz de Dios. Él nos está firmando. Él nos está dando la fuerza. Para que tú hoy día puedas comenzar tu construcción. Puedas comenzar tu edificación. Y puedas entender, hermanos, en el Señor. Que si aunque tu fe es pequeña y sin mayor compromiso. Hoy edifica con mayor devoción y amor hacia Dios. Si mi poca fe, hermanos, nublaba la visión para mirar lo que viene de parte de Dios. Hoy día tenemos que comenzar a edificar una fe para seguir mirando nuestra bendición. Yo no sé si usted quiere seguir mirando la bendición que tiene el Señor delante de usted. Pero tenemos que comenzar a edificar bien. Tenemos que comenzar a edificar bien. Que los cimientos puestos, aleluya, sean sólidos. Bajo la palabra de nuestro Dios. Para que usted y yo podamos resistir en el día malo. Porque Dios quiere levantarnos y llevarnos a algo mejor. De lo que hoy día hemos estado viviendo. Peleamos hasta el final. Aleluya. Pero antes de la restauración y la edificación. Neemías puso al pueblo por familias. Con espadas, con lanzas y con sus arcos. ¿Por qué? Porque siempre cuando vamos a restaurar, hermanos. Siempre cuando vamos a edificar nuestros adversarios. Comienzan a aparecer y hacernos frente. En el libro de Neemías capítulo 4, verso 1 al 3 dice. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro. Se enojó. Y se enfureció en gran manera. E hizo escaño de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y le dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo. Las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías Amonita. El cual le dijo lo que ellos edifican del muro de piedra. Si subiera una zorra lo derribará. ¿Sabe lo que estaba provocando el enemigo? Que ellos cesaban su trabajo, su edificación y su restauración. Hoy día el enemigo está siempre atento hermanos. A que nosotros cesemos nuestra fuerza. Nos despojemos de nuestra fe. Aleluya. Para poder solamente menoscabarnos. Y hacernos aleluya aflicción de espíritu. Para que usted y yo no volvamos a levantarnos en las manos de nuestro Dios. Pero hoy día hermanos en el Señor. No es momento de oír la voz de sus enemigos. Escucha la voz de Dios. ¿Sabe lo que dice la voz de Dios? No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Hermano pelear por vuestros hermanos. Pelear por vuestros hijos. Y por vuestras hijas. Pelear por vuestras mujeres. Pelear por vuestras casas. Porque cuando el pueblo de Dios oyó estas palabras. Nuestros enemigos. Lo que habíamos entendido que Dios había desbaratado. El consejo de ellos. Todos se volvieron a trabajar. Todos se volvieron a restaurar. Todos se volvieron a edificar. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de su enemigo. Es tiempo de oír la voz de Dios. Dios. Debemos entender esto hermano. Aleluya. Tener claro que mientras querramos estar. Aleluya. Con Dios. La oposición siempre va a existir. ¿Quieres tener una vida nueva? Tienes que estar preparado. ¿Quieres restaurar tu familia? Tienes que estar preparado. ¿Quieres edificar en la obra de Dios? Tienes que estar preparado. Por eso en el verso 17 dice. Los que edificaban en el muro. Los que acarreaban. Los que cargaban con una mano. Trabajaban en la obra. Y en la otra tenían la espada. No podemos estar sin la espada del Espíritu. Aleluya. No podemos mantener nuestro corazón vacío. Sin palabra de Dios. Porque los que estaban edificando. Cada uno tenían una espada. Ceñida en sus lomos. Y así edificaban. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos estar siempre atentos. A las acechanzas de nuestro enemigo. Lo podemos. Aleluya. Si cuando estamos bien. Llevamos una semana contento. Alegre. No pasa nada en nuestro hogar. Aleluya. Y dejamos nuestra espada en el suelo. O dejamos de doblar nuestras rodillas. Sino que también. Como dice el Señor. Que tenemos que bendecirlo. En todo tiempo. No solamente en el día malo. Yo me voy a poner de rodillas. Sino que cuando me vaya bien. También tengo que tomar la espada. Cuando esté contento. También tengo que alegrarme con Dios. Gozarme en su presencia. No solamente aleluya. Buscarle cuando me esté pasando cosas malas. Sino que aquí. Aleluya. Contento. En todo tiempo. Alabando a nuestro Dios. Aleluya. Hermano. Entendamos algo. Aleluya. Que todos los que estamos en este lugar. Dios quiere tomarnos. Para poder trabajar en su obra. Hermano. Aquí dentro de la iglesia. Hay muchos departamentos. Muchos ministerios. Y eso que glorioso es. Poder parparlo. Sentirlo. Que en tu casa de adoración. Tienes una oportunidad. Para poder trabajar a Dios. Por eso hermanos. En el Señor. Necesitamos que unos tomen. A lo mejor. Las herramientas. Para poder. Aleluya. Comenzar a trabajar. En la obra de Dios. Y otros. Aleluya. Llevan la espada. Estar atentos. Para poder. Aleluya. Llegar delante del adversario. Y sacarlo. En medio del escenario. De lo que hoy día. Nosotros estamos haciendo. Somos un cuerpo. Y necesitamos. Estar alineados. Trabajando unos. Con otros. Para que. Cada de los que estamos. En este lugar. Seamos grandemente. Bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque la bendición. Es grande. La que viene. La palabra de Dios. Dice que la gloria. Postrera de esta casa. Será. Mayor que la primera. Oh. Aleluya. Hay que seguir peleando. Hasta el final. Peleamos. Hasta el final. Hay un hombre. Llamado Winston. Churchill. Fue un político. Y líder británico. Que se desempeñó. Como primer ministro. Del Reino Unido. Durante la segunda guerra mundial. Es conocido por su liderazgo. Inspirador. Y su papel. En la resistencia. Con la Alemania. Nazi. Y en medio de todo el conflicto. Hermanos. Que se vivió en aquel momento. Que se estaba aconteciendo. Expresó unas palabras. Para animar a sus camaradas. Y dijo. Nosotros peleamos. Hasta el final. Y nunca. Nos. Rendiremos. Si este hombre. Hermano. En el Señor. Un hombre. Como cualquier otro. Pudo darle ánimo. Y fortalecer. A todos sus camaradas. A todo un ejército completo. Con estas palabras. Diciéndole. Nosotros. Vamos a pelear. Hasta el final. Nunca. Nos vamos a rendir. Usted y yo. Tenemos el ejército. Más glorioso. Si este hombre. Que estaba. Aleluya. Teniendo una guerra. Física. Natural. Que nosotros. Hermanos. Llevamos una vida. Totalmente espiritual. Cuanto más nosotros. Es el momento. Que podamos. Nosotros. Levantarnos. Y decirle. A nuestro enemigo. Yo no me voy a quedar. Derrotado. Yo no me voy a quedar. De brazos cruzados. Yo voy a pelear. Hasta el final. Hermano. Nosotros. Y nuestras familias. Tenemos que. Prepararnos. Para pelear. Hasta el final. ¿Sabe con qué? Con nuestra oración. ¿Sabe con qué? Con nuestra espada. Que es la palabra. De nuestro Dios. Para que podamos. Seguir enfrentando. Todo lo que proviene. De nuestro enemigo. Porque. Aleluya. Como dice la palabra. Porque las armas. De nuestra milicia. No son carnales. Aleluya. Si no. Que son poderosas. En Dios. Para destrucción. De fortaleza. Aunque el enemigo. Quiera. Edificar. Artimañas. Peligro. Delante de ti. Comienza. A levantarte. En el nombre. De Jesús. Dale un alabanza. A Jesucristo. Porque hoy día. No nos vamos a ir igual. Peleamos. Hasta el final. Peleamos. Hasta el final. Levántese. Póngase en pie. Conmigo. Hermanos. Usted no se va a ir igual. Como llegó. Dios lo único que quiere. Es alentarlo. Es decirle. Si a lo mejor. Te ha dado término. Hasta el día de hoy. A lo mejor. Tú. Pensaste que este. Es tu último servicio. Y dijiste. Señor. Ya no voy a ir más. Señor. Ya no me voy a. Esforzar más. Estoy tan lleno de problemas. De dificultades. Que yo no veo. Tu respuesta. Que no veo. Como tú quieres. Sacarme de este. Pozo de desesperación. Pero hoy día. Hermano. El Señor. Te ha venido a decir. En el nombre de Jesús. Que no es tiempo. De rendirse. No es tiempo. De bajar tus brazos. Aleluya. Levanta tus manos. Para poder dirigir al Señor. Y decirle. Señor. Yo voy a pelear. Hasta el final. Voy a pelear. Por mi familia. Voy a pelear. Por mi hijo. Que no quiere venir. A la iglesia. Voy a pelear. Por mi esposo. Que no quiere venir. Al culto. Voy a pelear. Por mi esposa. Que no quiere. Nada contigo. Señor. Aleluya. No es tiempo. De rendirse. Iglesia. No es tiempo. De bajar los brazos. Levántate. Y edifica. Levántate. Y restaura. Sacúdate. De lo que. El enemigo. Ha querido provocarte. Pelea hasta el final. Iglesia. Pelea hasta el final. Iglesia. Le vamos a decir al Señor. Aleluya. Con esa poquita fuerza. Que a lo mejor. Tú tienes. Aquí está el Dios. De la multiplicación. Aleluya. Por eso. Yo te estoy diciendo. No te vas a ir igual. Porque aquí está el Dios. Que provee. De abundancia espiritual. Aquí está el Dios. Que provee. De fortaleza. Cuando no estamos fuertes. Él es el que nos capitanea. Hasta más allá. De la muerte. Él es el que está. Aleluya. Unciendonos. En medio del problema. Él es el que pone calma. En medio de la tempestad. Por eso. Por eso. ¡Gracias!